Hola, muy buenas señores y señores, aquí estamos con School Academy Simulator, otro día más Me ha molado un montón, me ha molado un montón que le hayáis dado tanto al like Parece que os mola la serie, así que vamos a seguir con el juego este Hay muchas cosas por desbloquear Bueno, ya así de primeras, antes de que le demos al play Pues lo que vamos a hacer, que se nos olvidó hacer Vamos a ver, no, dispártelo, tío Pues vamos aquí a zonas, editar la zona de Toilets Y les vamos a decir cuáles son para niños y cuáles son para niñas, ¿de acuerdo? Bueno, este que... Espera un momento Este cuál es, a ver Este es el de los orinales, ¿vale? Con lo cual este es el de los niños y este es el de las niñas Es que venga, va Edit Toilet Este va a ser... Female Female, ¿vale? Female, ok, ok, ok Y este va a ser el de los male ¿Vale? Ahí estamos Bueno, eso por un lado, vamos a darle al play Y por otro, nos tenemos que fijar Bueno, sí, tenemos que poner más mesas aquí Porque, bueno, ya pasa el día Dentro de poco vendrán los niños otra vez Nos tenemos que fijar también aquí Porque la lista de To Do Grants, ¿vale? School Health Y todas estas aplicamos Quiero decir Estas son como submisiones Que nos van a pagar un poco de dinero Pues para... Fijáis, ya tenemos hecha la de Basic Education Por completar estas cosas, ¿no? Entonces, Cleanliness in the Nest Godlines Apply Y dice Cancellation Penalty What the fuck Vale, vale Me parece que nos la han dado ¿Vale? Nos la ponen así Eh... No man is in Iceland What the fuck is that, man? Eh... No tengo ni idea Vamos a ver School Health Dice Advanced Competition Bonus Eh... Bueno, aquí tendríamos que montar una clínica No sé si me apetece hacer eso ahora mismo La verdad, sea dicha Bueno, aquí están nuestros cocineros Mientras tanto Limpiando un poco la... Pues las guarrerías Que habían dejado el otro día Igual deberíamos de poner otro friga Platos más Ya veremos Toilet Training What the fuck is this? Eh... Bueno, este la aplicamos Pum, vale Debuti Este la teníamos hecha So for more students Esto sería un curso más ¿Vale? Eh... Ya os expliqué en el episodio anterior Que los de Freshman Son el primer año de instituto Que son pues 14-15 años Más o menos El último sería Eh... Los senior Eh... Serían pues los de 18 años Ya se... Ya de ahí irían a la universidad Entonces pues igual me interesaría mucho hacer eso Pero vamos a ver Que más cosas hay Vamos a ver No man's island We're All work and no play Will make students dull And board Build a club area So that student can have fun And meet friends Este es muy bueno ¿Vale? Porque si nos fijamos Fijaos Eh... Vamos a elegir cualquiera Por ejemplo este No ¿Qué cojones? Espera un momento Vamos a ampliar el zoom A ver Tú por ejemplo Chris No Tú He dicho que tú ¡Ey! ¡Oy! ¡Estáte quieto! ¡Ey! Espera Lo voy a parar en pausa No me... ¿Por qué no me dejas verte, tío? No entiendo nada, tío Remove zone Ah, vale, vale, vale Porque estoy aquí Aquí nos dice Bueno, fan ahora mismo Están hasta arriba Porque acaban de llegar ¿Vale? Pero yo ya me estuve fijando Y cuando están todo el rato En la clase Y tal A final del día Están súper mega aburridos Entonces la del club igual La deberíamos de hacer Vamos a ver los grants Yo creo que sí Eh... Romans In an island Y vamos a hacer esta ¿Vale? Vale Muy bien Ahora Tenemos que hacer el club Lo que no sé muy bien Es dónde lo vamos a querer hacer ¿No? Vamos a mirar otra vez el mapa Recordemos que teníamos un plan ¿Vale? Que iba a ser como esta La plaza central Aquí van a estar Los freshman classroom Eh... Todos los... Los niños de primero ¿De acuerdo? Y aquí iríamos ya haciendo otro curso Aquí otro curso Y aquí otro curso Con lo cual Por aquí tenemos mucho hueco Aquí podríamos meter otra classroom Que esa es la idea Y luego por aquí quizás Podríamos hacer el clubhouse ¿Vale? Yo creo que por aquí sería un... Muy buen sitio para hacer el clubhouse Y que se nos vayan divirtiendo ¿Vale? Por cierto Aquí los muros estos Macho Que mal lo hice Cogone Lo vamos a repetir ¿Vale? Vamos a ver Vamos a poner Todo esto hasta aquí Esto hasta aquí también Este también Y todo esto hasta aquí ¿Vale? Eh... ¿No me ha dejado? ¿Por qué? Oye Déjame tú, güey Eso no me deja No entiendo muy bien por qué Vale Tampoco me importa mucho ahora mismo Y vamos a elegir Podríamos poner el clubhouse A este otro lado Por aquí van a ser clases ¿De acuerdo? Con lo cual Vamos a seguir con lo que hemos dicho Vamos a poner los muros azules En esta ocasión Vamos a poner hasta aquí Porque en un principio No vamos a necesitar mucho espacio Pero luego más adelante sí Porque a medida que vayan creciendo las aulas Van a necesitar más Así que de momento yo creo que una clubhouse Así parece tocha ¿Vale? Lo sé que es tocha Ahora caigo Por aquí necesitamos un pasillo Para que lleguen los janitors ¿Vale? Con lo cual Mira, vamos a crear este 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 Y este Bueno, vamos a dar al play Mientras tanto A ver si van viniendo los estudiantes También nuevos Y vamos a poner por lo menos Los caminos de concrete hasta aquí Aquí vamos a meter otro ¿Vale? Perfecto Y ahora de los muros Vamos a volver a seleccionar este Oye Te quiero un poquito más ancho, tío Este le vamos a hacer grande Y dejado ya previsto ¿Vale? Para futuras ampliaciones Entonces le vamos a tirar ya Aquí hasta el fondo Ahí estamos Perfecto Y aquí, claro Obviamente vamos a tener que hacer uno de estos Vamos a poner aquí una puertecica Una aquí Podríamos poner incluso otra aquí Eso sí, la vamos a girar ¿Vale? Perfecto Y vamos a zonearlo Vamos a zonearlo con... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Clop? Aquí, que no te veo Vale, vamos a zonearlo ya ¿Vale? A ver qué nos dice que nos falta Bueno, nos faltan mesas y sillas ¿Vale? Que tampoco es que hagan mucho esta gente aquí Vienen, se sientan Y parece así que Como que hacen coleguitas Hacen amiguitos Amiguitos Y pues todos son más felices ¿No? Entonces, bueno Pues vamos a ver Objetos Los del club Club Aquí estaríamos Bueno, por supuesto Antes de que se nos olvide Vamos a poner unas papeleritas Que luego vienen de perlas, tío Aquí Y otra En otra esquina Aquí Bueno Voy a poner las mesas Pero se me iba olvidando ya el Vamos a poneros Mira, fijaos que lo podríamos poner Poner así Ahí nos vamos Ahí nos vamos Ahí nos vamos Y, a ver Voy a terminar la hilera esta Hasta aquí Porque yo lo valgo Un montón de sillas Nos estamos gastando un pastón Pero tampoco me importa Porque esto no tiene Cargo de personal O sea, aquí no hay que contratar Ningún profesor Y ninguna historia Con lo cual Es dinero que nos gastamos Pues ya se queda impuesto Para Forever in Love Y ya pues Una buena inversión También para que nuestros alumnos Sean más felices Además que Hay que tener en cuenta Que su educación tampoco Está siendo la mejor Porque las clases son De treinta y pico de alumnos Con lo cual Pues bueno Tú sabes Vamos a dejarlo así Bueno, de momento esto Vale, bueno Nos faltaría Nos faltaría el suelo Por supuesto Vamos a meterle concrete Vale, un poquito de cemento aquí Ya tendríamos el club hecho Perfecto Y si no me equivoco Mañana Es cuando van a venir Los profesores nuevos O sea, los profesores Los alumnos nuevos Y con esto Pues bueno Lo tendremos Lo tendremos mejor Lo tendremos mejor Vale, de momento Las cosas parece que Están bastante limpias Y tenemos que también aquí Poner más mesas Y bancos Antes de que lleguen Los próximos alumnos Fijaos que ya vienen para acá No entiendo muy bien ¿Por qué? Porque esto no está terminado Pero bueno Parece ser Dice No Man Island Completed Vale, cojonudo Antes de que haga lo que no debo Vale, esto es de que Dice que está sucia Pero esto es del principio Son mensajes que no borré Esto lo habíamos completado ya Y ya lo habíamos completado Vale, perfecto Yo creo que no vamos a hacer mucho más Vamos a poner la velocidad más rápida Vale Mientras tanto Sí que vamos a poner aquí Las mesas de las cafeterías Pero no vamos a hacer mucho más Hasta que lleguen el resto de alumnos Y tengamos más pasta De momento los toilets Pueden valer Vale Pero igual nos faltan Igual nos faltan No lo sé Orinales Perdona No orinales Sino Ahí lo diré Sinks de estas Tío, ¿cómo se dice eso en español? Lavabos Lavabos Muy probablemente nos vayan a faltar Lavabos Pero bueno Vamos a poner las mesas Como habíamos dicho Y nos quitamos de marrones Espera Objects Esto es cafetiria ¿Dónde está cafetiria? Aquí, perfecto Vamos a poner unas mesitas aquí Pues podríamos poner Hombre, eso sí También podríamos poner ya una aquí Y dejarlo terminado Otra aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Y otra aquí Fundiéndonos el pastón Padre Pero bueno De momento ya os dije Que no veo mucha dificultad Veremos a ver si más adelante Cuando pongamos Pues yo que sé La sala de ordenador Estas cosas que parecen un poco más caras Igual la dificultad Sí que es un poquito más Es un poquito más challenging ¿No? Un poquito más de reto A la hora de gestionar La pasta en este juego Porque de momento Aunque tengas alumnos suficientes Vale que la educación que estoy haciendo No es la mejor ¿De acuerdo? Pero bueno De momento no veo mucha más dificultad Que la que vemos Por cierto ¿Algún alumno O están haciendo pellas o algo? Porque Estos tienen hambre Van a comer ahora Vale Perfecto De momento parece que va bien No veo tampoco mucha suciedad De momento no se me han meado fuera Ni me han vomitado Ni nada Tenemos esto hecho Vamos a poner aquí un trocito de concrete Ahí estamos Vamos a terminar esto Hasta aquí Porque ahí irá muro Aquí otro Vale Y ya tendríamos preparado para Si no me equivoco Es mañana ¿Vale? Mañana en el juego Cuando vienen el resto De los alumnos Si no me equivoco ¿No? Transferí Ah no Pues arriba en dos días Tío Pues no estoy muy seguro Si es que he hecho algo mal Porque esto me lleva diciendo a mí Dos días desde hace mucho ¿Sabes? Ahora lo veremos Ahora lo veremos Vamos a seguir pasando el tiempo Un poquito más Más así rápido Y mientras tanto Podemos buscar Otro tipo de tareas Que podríamos ir haciendo ¿No? De grants Nos quedarían School Health Hombre está Hay que hacerla En algún momento Hay que hacerla ¿Vale? Lo que pasa que no sé Si la quiero hacer ya Vamos a ver Vamos a meternos aquí A ver si Transferís Dice tomorrow Vale, vale Lo habíamos hecho bien O sea dentro de un día Ya vendrían el resto de alumnos Y empezaríamos a ganar Bastante más dinero Vamos a cerrar esto Bastante más dinero Y nos podríamos plantear El empezar a poner más movidas De hecho Qué narices Estamos en positivo Aunque no tengamos La mayor cantidad de dinero disponible Quizás sí nos podríamos meter A hacer más cositas Fijaos aquí los niños Vienen Se lo pasan bien Pero está bien Fijaos que además Los janitors van limpiando Así que los suelos están Un poco llenos de mierda Habría que contratar Alguno más Vamos a ver cuánta gente Tenemos aquí contratada Vale Cooks Janitors Tenemos cuatro Hire new Vamos a poner uno más Sí Lo que no sé es dónde Bueno Yo creo que da un poco igual Te lo voy a poner aquí Y punto Ahí a limpiar A limpiar Mamonetti Build Vale Vamos a ver Vamos a ver Qué listas de tareas Así hacemos tiempo Hasta mañana Que nos vengan Todos esos alumnos School expansion 50 No estoy muy seguro De qué es eso School health Ponerla Esta expansion horizons ¿Esto qué es? Ahí va Le he dado sin querer Expanding horizons Learning doesn't just happen In the classroom Build a library And a computer zone For your students To learn more about the world Vale Nos están diciendo Que construyamos Una librería Y una zona de computadoras ¿Vale? De ordenadores Cosa que me parece además Cojonudo Sí que lo quiero en mi colegio Además lo quiero cuanto antes mejor Ahora bien Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Va a ser quitar esto Oye ¿Cómo se quita esto tío? Demolished Esto fuera ¿Vale? Y vamos a plantearlo ¿Cómo lo queremos? Lo queremos hacer Vamos a poner mapa Así lo más grande posible Tenemos todo este trozo ¿Vale? Que aquí van a venir más aulas Con casi total Aunque más aulas por aquí Quizás lo deberíamos de montar aquí La clínica Y la Por lo menos la La library ¿Vale? La biblioteca Quizás lo vamos a montar aquí Porque esto va a ser una barbaridad De alumnos ya solo para primer curso ¿Vale? Y luego esto lo dividiremos en el futuro Cuando de verdad vayamos bien de dinero Lo dividiremos en clases más pequeñas Con más profesores Bueno pues para que La educación sea mejor ¿No? Un profesor para menos alumnos Siempre ha sido mejor educación Que otras Es que yo creo que sí Que vamos a aprovechar Y vamos a ponerlo por aquí En vez de por allá ¿Vale? Y vamos a seguir Bueno pues toda la zona esta La hemos estado haciendo con Con de esto naranja Yo creo que sí Que podríamos venir Hasta Lo voy a poner hasta Aquí Hasta aquí Vale Y hasta aquí ¿Vale? Y esta La estábamos haciendo de ladrillo Con lo cual Vamos a tirar ya hasta aquí Y vamos a terminar esta Con Esta hasta aquí en azul Y en naranja Vamos a terminar Esto hasta aquí Vale perfecto Con crisuelos Vamos a poner suelos Ahí estamos Y vamos a ver Vamos a ver lo que nos vale Todo esto de la librería Porque puede ser una pasta ¿Vale? Entonces vamos a poner las puertas Antes de que se nos olvide Aquí la vamos a poner doble ¿Vale? Porque va a ser como Una gran zona Vale perfecto Parece que los niños ya se piran Hasta luego chavalotes Mañana tendréis un mogollón De colegas más Por cierto los janitors No parecen dar abasto O sea los pasillos Vale sí Lo van limpiando Oye pues vamos bien Vamos La verdad que vamos Cojonudamente cojonudo Lo que voy a hacer va a ser Bajar la velocidad Ahora mismo Que vamos a estar construyendo Aquí hemos puesto este muro Vale esto es lo que pasa Que ya no les va a dar tiempo Pero bueno vamos a seguir haciendo Vamos a zonear Y así nos dice también Que necesita cada cosa ¿No? Computer lab Es una de ellas ¿Dónde podríamos Computer lab Le vamos a poner aquí Zona de ordenadores Vale perfecto Y nos dice que tenemos que poner Sillas Cinco mínimo Y cinco ordenadores Esto tiene pinta De valer mucho Mucho dinero Vale objetos Computer lab Aquí estamos Computer ¿Qué me vale cada uno? Seiscientos Hostia pues sí que vale Pues diez serían Seis mil pavos ¿No? Seis mil pavos Voy a poner diez De momento ¿Vale? Vamos a poner diez Eso sí Lo quiero girar Y lo vamos a poner aquí ¿Vale? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Otro cinco aquí Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Vale perfecto Y sillas Y de momento yo sé que va a ser un poco triste No espera Vale ya pasamos al día siguiente Se nos duerme ahí A mí me hace mucha gracia esto No entiendo muy bien por qué los obreros duermen ahí O sea no tenéis casa tío Empezar tu casa Vale sí Una así aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Y otra aquí Vale perfecto Pues ya tendríamos esto casi Completado También Vale simplemente lo tiene que construir Pues para darnoslo Por Por complacar Es que este En vez de irse a su casa Se queda aquí atrapado Porque nadie ha venido a poner las puertas tío La verdad que es una pena ser tú Eres una pena Vale hemos hecho Hoy Ya se nos vamos a recuperar de pasta un montón Me da mucha pena ser tú tío A ver te queda atrapado ahí para siempre También eres un poco tonto Te podrías haber puesto a hacerlo tú Pero bueno Toda tu bola Toda tu bola Vale zonas Buildings Vamos a poner aquí concrete Ah igual ya lo he puesto Igual ya lo he puesto Sí ya lo he puesto Ya lo he puesto Vale Entonces vamos a zonearlo Vamos a decir que tú vas a ser la library La biblioteca Ahí estamos Perfectión Perfectión Bookshelf Tables And chairs Vale Indoors no Porque todavía no nos han terminado esta parte del muro Ya lo harán hoy Ahí vienen todos en comandita Fijaos Sois un poco mongols ¿No? Porque os quedáis ahí todos atrapados Como que estéis esperando a que os llegue el momento Que en el ordenador os dice Ah es el momento Bueno aquí hay una pota Que debe de ser del currela este O un pis Probablemente sea un pis No estoy muy seguro de lo que es Delibre Vamos a necesitar más Más cocineros seguro Vale mira Fijaos ya tenemos el 3700 Momento ¿Vale? De contratar más cooks Vale Vamos allá Vamos a poner uno por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Con dos pelotoides Incluso otro janitor Voy a meter Porque como pasta tenemos A ver no perdonad Aquí Eh janitor 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 Recordemos que son los de la limpieza Aunque no les hemos puesto aquí mucho más Vamos a ponerme ahí Yo voy a poner otro No sé Aquí Vete limpiando ya ahí Vale Vamos a tener que ampliar el clubhouse También Muy prontamente Pero bueno Lo bueno que de pasta Vamos de puta madre Es que vamos a Vamos a seguir haciendo La librería De acuerdo Que estábamos con los objetos De la zona de aquí A ver un momento Eh bookshelves Bookshelves Library ¿Dónde estás? Das, 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 das Que no te veo Que no te veo Oye ¿No estás o qué? Ah sí que estás al principio Vale de estas tenemos que poner bastantes Claro porque una biblioteca sin libros Pues no tiene mucho sentido Además Aquí nos podemos permitir el lujo de petarlo Además que queda mucho más bonito Toda la pared ahí a tope de A tope con la cope Vale perfecto Incluso ¿Por qué no? Vas a poner Oye Y además así a la vez ¿Por qué no te puedo poner? No me deja poner O sea las tengo que poner En este lado no me deja ¿Sabes? Ya literalmente Voy a poner otra aquí Voy a poner otra aquí A ver Aquí Y Un momento Seguro que no me dejas No no me deja aquí ¡Hijo de puta tío! Me quería poner yo en el otro lado Vale así me puede valer Ahora mesas Vamos a poner una mesa aquí En todo el centrípide No sé Pero si ponemos así Luego vamos a poner dos hileras Pero claro no nos deja Porque ese es el hueco de la Vale pues vamos a ponerse aquí así Tendría que haber hecho Un poquito Bueno tampoco pasa nada Tampoco pasa nada No se puede poner luego A ver Aquí Y aquí Cojonudo Y aquí también podemos poner otra hilera Que de hecho la vamos a poner ya Y con esto y un bizcocho Vamos a tener la librería hecha Y otro achievement de estos Que nos permite hacer Vamos a poner las sillas Vale Es un carajo de mal Una aquí Otra Bueno pues es toda la hilera esta Vale Toda esta hilera Y bueno pues nada Decíais La verdad que me hacéis bastante gracia Que es como la cárcel Y digo bueno pues que un poco sí Joder El colegio Muchas ocasiones Pero yo la verdad Hace ya tiempo No os voy a decir cuánto Pero hace ya tiempo Que no voy yo Al instituto Pero la verdad Que no todo era malo O sea si la parte de estudiar Era un coñazo infumable No había Dios que lo soportara No me gustaba estudiar Era bueno Vale Siempre aprobé Y sacaba buenas notas Y tal Pero no me gustaba Me aburría sobremanera A mi lo de Lo de estudiar Pero joder Molaba también ahí Los primeros porrillos Que te fumabas con los compañeros O sea Eso no Eso no Eso no Eso no Vale Pero yo que sé Las primeras pibitas Esas cosas Las primeras fiestas Yo que sé A mi el instituto me lo pasé Fue una época bonita De la vida Quizá ahora que lo veo A título póstumo A título pasado Es cierto Aquí No nos hemos puesto El concrete Que me apetece ponerlo a mi Vale ¿Por qué no me construís? Desgraciados Construidme más rápido Vale Los toilets de momento Parece que van bien Igual necesitaríamos más Más workers ¿No? Más workers Vamos a contratarlos Que de paz estábamos bien Vale Workers Tenemos 5 ¿No? Pues vamos a poner otros Una aquí Otra aquí Otra aquí Y ya serían 8 Con eso de momento Puede valer Vale Pues nada Y lo hay que esperar Vamos a poner la velocidad a tope Pan 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 Ahí rapidito A currar Que para mañana es tarde Vale Y estos idiotas Fijaos Que me han puesto esto aquí Y ahora no pueden hacer esto Es que hay que ser mongolo Tío Hay que ser mongolo A ver Build Pull 2 Vamos a quitar Oye Oye Objects ¿Ese era en objects? No me deja tío No lo sé Build Bull 2 No me deja quitar esto tío Oye Tío ¿Por qué no me dejas quitarlo colega? No entiendo ¿Por qué no me dejas quitar la puñetera librería? Igual tengo que seleccionar otra de la librería Objetos No lo sé tío No lo sé tío Me parece raro No me deja tío ¡Eh! ¡Hijo puta! No me jodas que esto es un bug tío Porque la jodo bien eh O sea La jodería bien Oh shit He puesto otra Vale la he quitado Pero vamos a ver ¿Por qué no me dejas pedazo de gracia? ¿La he quitado ahora? Creo que la he quitado No lo sé Tío No lo sé Oye ¡Hijo puta! Esa la ayuda Lo he conseguido poner Pero esta desde aquí No me va a dejar macho Claro pero si quito este trozo de muro Vale Demolist Vamos a quitar este trozo A ver si así me deja tío Porque de verdad macho Es que así que es el idiota Bueno me parece que eso es un bug Y no me gusta nada Pero nada de nada Vale los niños a esto Es hora también Vamos a empezar a fijarnos un poco A ver lo que me van arreglando eso A ver que nos van diciendo Food Vale tiene hambre Energía Diversión tío Pero por qué diversión estás tan mal Tienes un ordenador Tronco Y un ordenador no tenía No tenía tío Do your sickness Hostia estoy ¿Por qué están tan enfermos? Van a necesitar mucho más Janitors de estos eh Pero vamos Se han puesto malos tío De que la gente no limpia aquí Vale Vamos a poner más janitors Esto ya que tengo que esperar hasta mañana Que vuelvan todos Vale Este que va Quitando la basura ¿Será porque las papeleras están petadas? Habría que poner a lo mejor otro container de estos más No lo sé tío No lo sé Vale Por fin empieza a aparecer un reto esto Lo que me ha jodido un montonazo Es el rollo del bug este No te deja Ahí va Dismantulate Vale 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 Bug shirt Dismantulate Vale ahora me la quitan Vale 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 Entonces build Objetos Soy yo también un poco burro de mi pueblo ¿Sabéis? Vale Y vamos a terminar de poner aquí el suelo A quitar eso Vamos a tener que contratar más janitors Vamos allá Porque Janitos tenemos siete Vamos a poner Uno Dos Y tres Joder macho Es que claro Tenemos muchísimos alumnos Si nos fijamos Los tenemos en un espacio muy reducido ¿No? Pero Son un montonazo tío Vale a ver si no se nos ponen Yo de esa gestión De la due to sickness tío Tenemos a 22 enfermos Tronco Que fuerte Soy Soy Joder Venga va No pasa nada Vamos a seguir construyendo Vamos a ver si terminamos esto De una puñetera vez Vale Expanding horizon Complete Vale Y nos habrá da un boost de pasta Supongo Vale Me parece que ya he puesto aquí todo el concrete Vale Cojonudo Vamos a ver si conseguimos Antes de seguir creciendo Y hacer más de esta Vamos a ver si conseguimos estabilizar esto Vale Que de verdad La escuela esté siempre limpia Que de momento no lo está Vale Van bastante a la librería Van menos a la de los ordenadores La verdad Se ha dicho Un poco Un poco Tú sabes Tú sabes Podríamos poner papeles también por el medio Porque nunca tiran papeles por aquí por el medio De momento los pasillos tío Los tienen siempre 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 sucios Claro Por donde más pasan Tiene su lógica La verdad que me está gustando bastante el juego Veremos a ver Veremos a ver si luego en realidad Merece la pena Bueno Objetos Vamos a poner todos Y vamos a ver que más cositas hay aquí Ahora vemos la clínica Yo creo que la clínica va a ser un buen momento Fun ¿Esto qué es? Ah Ventiladores Cágate el orito Vale 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 Y tenemos también Bulletin board Este Que no sé muy bien para qué es A place to post Esta Ok Vamos a poner una ahí Esto es como un Pues eso Un corcho En mi clase lo llamamos el corcho Tío Que era para Vale Pues eso Para poner ahí las cosas Las noticias Las Oye Se me ha perdido el gato Se llama Raúl Recompensa de dos besos en mejilla Porque oye En la boca En aquella época Yo no Yo ligaba poco No os voy a engañar Yo no me comía ni un colín Tío Vamos a poner otra aquí Vale Y aquí hemos puesto No, ninguno Y además aquí Aquí voy a poner Y ahora vamos a buscar ventanas A ver si encuentro alguna Vamos a ver Food counter Vamos a ver que poner más food counter De estos O que tú Podría ser Y más lavaplatos De estos también Porque este no da bastos Vale, 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 vale Vamos a ver Cafeteria Vamos a poner otro Bueno, en realidad Yo no les veo que No sé, tío Si poner otro o no Vamos a poner uno más Venga, va Vamos a poner uno más aquí Perfecto Y otro de lavar platos aquí Si lo hemos ampliado Vamos a ponerlo aquí Ahí estamos O sea, no es de lavar platos Sino de dejarlos allí Y ahora de kitchen De cocina También Vamos a poner otro De estos Para lavar platos Hablaré bien, tío Hablaré en castellano algún día Y otro cooker A ver Vale Y esto Vale, vale, vale Este es el refrigerator Por eso siempre se nos queda Comida acumulada En el otro lugar Vamos a dejarte Sí, de momento Siempre se nos queda comida aquí ¿Lo veis? Es porque no cabe en el refrigerator ¿Sabéis lo que os digo? Vamos a ver si con estos dos extras Terminamos con ese problema Y la gente pues ya no pasa hambre Tío, esto parece Parecen los juegos estos Que jugábamos antes, tío De bunnies y eso Que la gente pasaba hambre al final Vale Esto puede valer Vamos a ver ahora Si vienen enfermos Ahora que nos lo diga Y vamos a ver qué pasa Bueno, por el momento Vienen mogollón Ciento mil y la madre Veremos a ver Ah, estos quedan por fuera Claro, es que por este lado No se pueden poner Siempre hay que ponerlos Por este otro lado Qué desgraciados Vale, no pasa nada 30 students are absent Due to sickness Vale, tenemos que poner la clínica Así o sí, señores Además la clínica la vamos a poner Ya en el nuevo pabellón ¿Vale? Quiero hacerlo así Es que venga Vamos a bajar la velocidad Vamos a aprovechar Esta misióncita School of Spansions Apply Vale, perfecto Grand requirements Build clinic Higher nurses Dos nurses son las enfermeras ¿De acuerdo? Así es que venga Vamos a seguir con el mismo plan que teníamos Vamos a poner por aquí Hasta el fondo Hasta aquí esto Habíamos dejado, si no me equivoco De césped Cinco Vale, perfecto Vamos a poner el césped ya también Que además recordemos que el césped es gratis Con lo cual, perfecto Pues estas son seis Se me he pasado Cinco ahí Y vamos a poner De cemento Hasta Hasta aquí ¿Vale? Porque aquí entra ya el cemento Me he pasado Y aquí lo que quería poner yo Era césped ¿Vale? Vale, demolish Demolish this And this Alright Aquí es que no lo he puesto Vale, sí Vamos a traer esto hasta Aquí por ahora El césped hasta aquí Vamos a seguir Ya para los que no hayáis visto El primer episodio Ya hemos dicho Vamos a dejar aquí una especie Avenida de césped Aquí pondremos cosas decorativas En plan Arbolitos Los planter estos Los maceteros, etc Y en el centro probablemente Una estatua a mí El director del colegio Pene Que pues mola, ¿no? El colegio Pene Bueno, tenemos un montón de gente enferma Con lo cual, pues si vamos a tener que poner Una enfermería Además la vamos a poner doble ¿Vale? Como pasta tenemos Así lo vamos a hacer Se me ocurre también Que quizás deberíamos hacer Una especie de Una especie de Vale Esto me acabo de dar cuenta Que lo he hecho mal Aquí tenía que haber puesto Un muro, tío Exterior Porque todo esto Quiero que sí que sea un edificio Aunque claro Por otro lado Aquí, claro Vale, vale, vale No he dicho nada No he dicho nada Lo estoy haciendo bien Lo estamos haciendo bien Ahí nos vamos Lo que sí que vamos a poner Una puerta Aquí mejor En vez de los muros Sí Mejor así Entonces ya queda como un verdadero Como un verdadero muro Y aquí Lo que vamos a hacer Espérate tú Claro, no me deja Porque había puesto el césped Vale Y si yo me pongo No, tengo que hacer El puto demolish One by one Ah, no Vale, me deja hacerlo Todo en uno ¿O no? A veremos No me deja Vale, eres un cabrón Nada, ¿no? Pues entonces Que tengo que elegir el césped Y darle al ratón derecho No tengo ni puta idea Bueno, cuando me lo hayan hecho Lo de muelo Y punto Y vamos a dejar por aquí Vamos a poner la relación Un poquito más rápida Hombre, ¿por qué no? Si de dinero vamos bien Y vamos a empezar a construir El siguiente pabellón Que va a ser por aquí Además quiero que la enfermería Quede relativamente bien comunicada Con el resto Porque quiero poner una zona De enfermerías Que se ampliará en el futuro Y que vengan del resto De pabellones Aquí donde vamos a poner Las enfermerías ¿Vale? Así es que Vamos a poner Vamos a cambiar aquí un poquito Vamos a ponerlo de ladrillo Todo esto lo va a ser de ladrillo Vamos a decir que hasta aquí Dieciocho Más los muros Dieciséis, ¿no? Y esto sería doce Vamos a poner hasta aquí A ver que no veo Hasta aquí Vale, hasta aquí Y ahora sí Vamos a poner una puerta aquí Eso es Incluso otra aquí Ahí estamos Y vamos a hacer Podríamos dejarlo todo entero así Aunque lo podríamos también dividir ¿Sabéis lo que os digo? Que lo vamos a dejar así Zonas Vamos a ver Enfermería Enfermería, enfermería, enfermería ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Toilet workers Ta 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 Cafetería Clinic Vale Está buscando enfermería ¿Verdad? Por clínica Vale, ¿qué nos dice que necesitamos? ¡Uh! Medicine cabinet Clinic bed Share Y que esté indoors Vale, lo de indoors ya lo hará el solo Vamos a ver qué suelo le ponemos a esto Le podríamos poner la de los baños Quizás ¿No? Queda un poco más así como una clínica Vale, build Vamos a poner el suelo de los baños Bathroom tile Ya lo sé que igual Tal Pero queda más como rollo clínica ¿No? Nos falta muchísimo Tenemos en cuenta que esto está en early access Con lo cual Pues es normal ¿No? Es normal que nos falten un montón de elementos Ya los irán introduciendo a medida que vayan haciendo nuevos updates De momento está siendo bastante popular En ventas está haciendo muchísimo mejor de lo que se esperaba Con lo cual yo supongo que sí Que van a continuar con nuevos updates Bueno, vamos a ver los objetos Que me enrollo, tío Me pongo a hablar, colega Yo no sé cómo nos cansáis de oírme, tío Yo me escucho luego los vídeos y digo ¡Qué pesado eres, tío! Cierra la puta boca De verdad que me pasa un montón Pero bueno Eh... Otra cosa Vamos a poner de estos Pues vamos a poner De momento vamos a poner Si dos eran mínimo Pues para una clase pequeña supongo Vamos a poner El doble cuatro Incluso seis Con lo cual de estos Me voy a arriesgar a poner Dos aquí Vale Y vamos a poner Esto vale en doscientos Tampoco es que sea excesivamente caro Vale Vamos a poner esto aquí Vale, bien Ahora camas Esto va a ser un hospital de guerra Más que otra cosa Ya solo digo Vale La almohada que queda para allá Pues podríamos poner Si vamos a hacer como una especie De cuatro partes ¿No? Entonces podríamos poner No lo sé, tío No lo sé, colegui Eh... Vamos a ponerlas aquí, tío Sí, aquí Una Aquí todos juntitos, tío Para que os hagáis toque a mí Vale, como van a ver Tienen un montón enfermos Están todos enfermos Unos mamones Vale, eso por ahí Eh... Nos faltan las sillas Y yo entiendo que las sillas Las tendré que poner aquí ¿No? Vale, sí Eso es Aquí Y aquí Vale, nos bastará con... Siete camas Hemos puesto ahí Vamos a poner otras siete Vamos a poner el momento Al otro lado Sé que ahora mismo Hasta que no esté terminada La enfermería O la clínica Pues quede un poco aquí Como que todo muy despedigado Pero luego quedará mejor Confíad en mí, chavales Vale, eso queda bien ahí ¿Por qué no viene nadie A construir, tío? ¿Se nos han puesto mal Los workers también, o qué? Bueno, vale Vamos a poner Your school is dirty Your students make it sick ¿Pero cómo que es dirty, tío? ¿Por qué dices eso, macho? No entiendo absolutamente nada, tío Si tenemos un montonazo de... De tíos de estos que limpian, colega No lo entiendo Bueno Vamos a seguir con el tema ¿No han construido absolutamente...? Ah, vale Que han estado construyendo todo esto Es que les he puesto muchísimo, tío También se me va un poco la cabeza Vamos a terminar la clínica Que sería contratando a las enfermeras Pero tampoco me interesa mucho Ponerlas hasta que lo tengan construido Porque es dinero que vas a estar pagando Que no sería necesario, ¿no? Bueno, tenemos 14 camas Yo espero que con eso sea suficiente, ¿no? Eh... Vale Eh... 30 students are dirty Sí Esto es de ayer, ¿no? Vale Esto es de ayer ¿Viene la gente a currar aquí ya? Mira, sí viene Bueno, son 7 workers que tenemos Un montón de comida que no nos han traído Ya nos han puesto los refrigeritos Que están petados Con lo cual no entiendo ¿Por qué nos traen tantísima comida? Se va a quedar aquí putrefacta Vamos a necesitar una de estas más grandes Yo creo, ¿eh? Con casi total seguridad Chachupayu Una cocina más grande ¿Y cómo lo haríamos, tío? Si el janitor zoom es súper pequeño Voy a tener que poner por aquí más cosas, ¿eh? Otra especie de cocina o algo así No lo sé O podríamos trasladar los baños A algún otro lugar Del mapa Por cierto, qué mal Qué feo está esto, tío Pero por qué no Vamos a ver A ver si me lo hacen o no me lo hacen, tío Da igual Vamos a poner las velocidades a tope Vamos a ver qué nos encontramos hoy Yo estoy en Michael Schick What the fuck, man? Pues si siempre limpian, tío O sea, tengo Un huevo de janitor ¿Por qué me decís eso? Por esto a lo mejor Cookers tengo suficientes Mira, si tienen uno Es suficiente No están limpiando platos aquí Esto está preparado Yo no lo veo Sú, tío, tío ¿Por qué me decís que pueden ponerse enfermos? Y otros 32 que están malos, tío No me jodas Vale, terminadme ya la puñetera clínica esta Necesito que me la terminéis lo antes posible, tío Vale, aquí parece ser que van bien Prácticamente bien Aquí parece que nos hace falta uno más de césped Creo No sé Vale No sé Ese césped es diferente por algún extraño motivo Pero bueno, van bastante bien Van bastante bien A ver si me lo terminéis hoy Aunque sea, tío 32 enfermos, macho Es que eso es dinero que no ganamos, creo No lo sé No lo sé Vamos a ver Por otro lado Hombre, es que dinero tenemos Dinero tenemos ¿Podríamos empezar a decorar esto? Pues puede ser que sí, ¿no? Vamos a poner aquí un planter Vamos a poner otro planter aquí Planter, recordamos, son maceteros Y un árbol entre medias Ah, que esto ocupa dos Vale, vale Qué chulo, ¿no? Entonces Vale, vale, vale Vamos a cancelar Pero bueno Vamos a cancelar el planter Cancelado Vamos a ponerte aquí Vamos a poner el árbol Lo voy a girar Lo vamos a poner Ah, no me deja tampoco girarlo, macho Tiene que ser así por pelotas ¿O cómo? Anda, qué putada, Pachi Mmm Me has jodido el... Me lo has jodido, güey Bueno, podemos ponerte... Vale Vale, vale, vale Lo vamos a poner aquí No me deja Ah, que tiene que ser como... Entonces no me lo deja poner en el césped Ya entiendo Voy a poner una aquí Simplemente para ver cómo queda, vale Y luego ya veremos bien cómo lo hacemos A ver, desgraciados ¿Vais a currar hoy o mañana? Más suciedad Sigue cocinando Hombre, al juego le faltan bastantes cosas En el sentido de decir Horarios Poder poner horarios, ¿no? Pues para que los niños No vayan a comer todos a la vez Con lo... Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Cada clase tenga su horario de ir a comer Cada clase tenga su horario de recreo Con lo cual puedes permitirte el lujo En vez de hacer comedores Tan gigantescos como este Pues lo haces más pequeño, ¿no? Y se van turnando Pero bueno Son cosas que supongo que irán añadiendo con el tiempo, ¿no? Y con eso como con todo Con el club, la librería Los ordenadores, etcétera, etcétera Tampoco les veo yo Bladder, fan No se divierte, tío History, art, math Bueno Vamos a ver un momento Vamos a bajarle la velocidad A ver este ¿Qué te pasa? Que está... No se divierte, tío Pues si tenéis el club hecho ¿Por qué no vais al club? Quizás que está muy lejos ¿Aquí qué hay? Resting Firestar ¿Por qué estás descansando tú ahí, tío? ¿Les tendré que construir camas a esta gente? ¿Quién sabe, tío? ¿Quién sabe? Vamos a tener que poner otro de estos Vamos a ver Build Objetos Clinic, Clash Kitchen Janito's Room Aquí no tenemos de esos Toilet Kitchen Computer Lab Clínica Facultí Esto ya construiremos uno Office Cafeteria Library Nacho, no hay más Ah, míralo Trash Aquí está Vamos a poner otro de estos A ver si hiciese No sé, tío A ver si con eso No sé No entiendo, tío Refrigerators Un montón de cosas aquí Que no te salen En las que van Pultuadas, ¿no? Por cierto, podríamos decorar esto un poco Así con esto Yo creo que se le sube la alegría O algo, tío Las plantitas aquí por el medio Dice que sé Que no está limpia Pero yo le veo limpio Sinceramente Con todos mis respetos Yo veo la escuela Completamente limpia, tío Vamos a ver si mañana Bien, 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 bien Vale, esto me lo tienen terminado Con lo cual Lo primero Es poner esto aquí Que si no me da dolor de ojos Vamos a poner la velocidad más rápida Y vamos a contratar Esta Vamos a necesitar Dos habían dicho Vamos a poner cuatro, ¿vale? Una Hostias Dos Tres Y cuatro Ah, no Fíjate que tampoco Tampoco es una barbaridad Lo que cobran, ¿eh? Con lo cual, pues nada Vamos a contratar también Más janitors, tío A ver si es con suerte Dos Dos más A ver si con eso Pues es suficiente Y cocineros Yo les veo bastante bien Con el tema de De las cocinas, ¿no? Entonces vamos a ver Qué pasa hoy School health completed Vale, esto me habrá Algo de pasta Otro achievement De estos hechos Vamos a ver cuántos Se han puesto enfermos hoy Y vamos a ver Si usar la clínica también Claro Es horrible el hospital, ¿eh? Horrible, horrible Oye, mira Vamos a ver Build Object Traskhan Aquí vamos a poner Unas pocas de estas Una aquí, por ejemplo Otra aquí Y otra aquí Y otra aquí Y veremos A ver 36 otra vez enfermos, tío Pero qué cojones pasa, tío Si es que está limpio, macho Tengo un puto ejército De janitors Y no sé si que O sea Han llenado de mierda El pasillo entero Y lo han limpiado entero Que se quedan aquí todos Claro No tienen hueco para todos Yo no sé si eso les baja La efectividad O qué Bueno, pero amigos Yo creo que hemos avanzado Un montón Esto Del delivery zone Se queda petado Voy a tener que hacer Research Para el próximo Para el próximo episodio Pero bueno Hemos avanzado un montón Hace hemos conseguido Un montón de los objetivos Estos pequeños Si nos fijamos Nos quedan tres ¿Vale? Unlockable School expansion Vale, entiendo que tienes que cumplir Todos estos A lo mejor Todas estas ayudas Que te da el gobierno Por conseguir estas submisiones Para luego hacer esto Simplemente que es Entiendo Que cuando a veces Que llegues a 75 alumnos Se te desbloquea Automáticamente esto ¿No? Se te pondrá tachado Supongo Ya veremos To do Nada Bueno amigos Espero que os haya molado El vídeo Si ha sido así Ya sabéis Reventar el botón de like Si queréis seguir viendo Esta serie Y pronto volveremos Con la escuela pene Que es una pena ¿Vale? Y si que yo creo Que en el próximo episodio Vamos a empezar a meter estudiantes De segundo curso ¿Vale? Ya no solo de primero En instituto Sino también de segundo Así es que nada amigos Muchísimas gracias por el vídeo Como siempre Mucho amor Mucho cariño Muchos besos Desde aquí Desde Escocia El Escocesgameros quiere Y hasta luego